¿Cómo instalar el Adobe Digital Editions? Adobe Digital Editions le permite disfrutar de libros electrónicos en su computador y transferirlos a los lectores de libros electrónicos compatibles. En la página web de Click y Lee, encontrará un enlace para instalar el Adobe Digital Editions. En la página de descarga de la aplicación de Adobe Digital Editions Software, haga clic en la opción Install que está en el fondo de la página. Sigue las instrucciones para la instalación de la aplicación. Cuando se complete la instalación, el Adobe Digital Editions se abrirá. Cada vez que utilice una nueva computadora o dispositivo para libros electrónicos alojados en OverDrive, se le requerirá la autorización. Sigue las instrucciones en la pantalla para completar la activación de Adobe.